Vamos a empezar con esta noticia que dice Israel rompe con España y reconoce al Sáhara Occidental como territorio marroquí. Fuentes de la inteligencia señalan el alineamiento entre Estados Unidos y Marruecos como origen de la decisión de Israel. Esto se suma a los contactos secretos entre Sánchez y Mohamed VI para la cesión total del espacio aéreo saharaui a Marruecos. La decisión ocurre dos días después del archivo del caso Pegasus del espionaje contra Sánchez tras la nula colaboración de Israel y de la empresa NSO Group con sede en Hedlija cerca de Tel Aviv. Pues otro escándalo más. O sea, es que no nos respeta nadie. Pero claro, ¿cómo nos va a respetar nadie? Si viene Marruecos y le dice a Sánchez, le coge, le redacta una carta para que ceda el Sáhara y este tipo coge y la firma. Claro, que es normal. Si tenemos un sicario, un tío que se arrastra ante los pies de Marruecos, de Mohamed, pues lógicamente luego nos sorprendamos que Israel diga ¿qué nos ponemos al lado de Marruecos o del sátrapa de la Moncloa? Pues me pongo al lado de Marruecos. Pero ahora sí, también lo que tiene que empezar España es a tomar algún tipo de medida con Israel. Que esto no le saca de gratis. Y esto con Sánchez no lo haremos, ¿no? Pero con el próximo gobierno que venga habrá que hacerlo. ¿Qué opinan ustedes? No se va a hacer nada, vamos. Yo opino que ni este gobierno va a hacer nada, ni el próximo va a hacer nada. Porque Sánchez ha tomado una decisión que no tiene vuelta atrás, que es una decisión muy grave, porque España siempre había mantenido un equilibrio que es fundamental en las relaciones con el Macreb, y que además estamos pagando ahora con los precios del gas, por ejemplo, con relación a Argelia. Y además, sobre todo, porque nosotros somos el administrador legal todavía de ese territorio. Y tendríamos que estar en una posición de neutralidad evidente. Ahora, aquí lo que se demuestra es que los que mandan son los americanos. Los americanos le dijeron a los alemanes, a los franceses, a los italianos y a nosotros. A nosotros nos dijeron, usted tiene que firmar una carta como la que han firmado los demás. Y la firmamos. Y la carta era la misma que habían hecho los otros. Y ahora se lo han dicho a los israelíes. Y hacen lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer el próximo gobierno? Sea de Sánchez o de Feijóo, nada. No va a hacer absolutamente nada. Este es un tema perdido. El Sáhara está ya absolutamente entregado a Marruecos. Y lo único que hace falta es, digamos, sentenciarlo. Pero no se va a hacer absolutamente nada. Gobierne quien gobierne, don Jesús. Bueno, aquí nos estamos metiendo en un problema muy grave. Primero, evidentemente, como muy bien hacías, estabas dando el dato de saltarnos los acuerdos de la ONU, los acuerdos de Madrid en 1975, donde teníamos la soberanía sobre el referéndum que se iba a realizar en el Sáhara, con lo cual era potestativo por parte de España el mantenimiento de ese referéndum y ese protectorado. Porque son españoles, son hermanos nuestros. Y se ha entregado ignominiosamente. Y ahora tenemos la intromisión de Israel, ¿no? De Israel que no hay más que ver su historia. En 1947, cuando se dicta por parte de las Naciones Unidas por el problema de la creación del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, con el gobierno de Ben Gurion, pues evidentemente nadie puso ningún pero. Evidentemente. Y esto era una resolución de las Naciones Unidas. ¿Podríamos reconocer a Palestina como un Estado independiente? Claro, ahí es donde quería llegar. Yo en 1947, en 1948, se divide el territorio. ¿Es que Palestina era un Estado independiente hasta que Israel lo invadió? Claro, y nadie en el mundo puso ningún pero, ni se puso al lado de unos ni de otros. Sobre todo cuando sabemos que el Estado de Israel tenía detrás al Haganay y al Irgú. O sea, tenía dos grupos que eran terroristas y que, eso sí, a las 24 horas de establecerse el Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, entraron en guerra con Siria, entraron en guerra con... Evidentemente. Y el resto del mundo no intervino en esas cuestiones. ¿Cómo Israel ahora mismo interviene en un protectorado que tenemos nosotros por mandamiento de la ONU y que es una provincia en este momento española? Pues lo hace porque esto es una instrucción clara de Estados Unidos. Y entonces no hay nadie que diga que no. Ya está, porque nosotros al final campo somos un protectorado y se acabó. Y Estados Unidos ha dicho que esta es la política y todos los demás hacemos lo que dice Estados Unidos. Y dice, ahora, ¿quién va a tomar una decisión con relación a Palestina? ¿Qué gobierno va a tomar una decisión con relación a reconocer derechos de Palestina? Pues nadie. Seamos, en fin, esta es la realidad de las cosas. Yo creo que no entiendo, y es muy problemático en Derecho Internacional, cómo un Estado soberano como es el Estado de Israel se entromete dentro de otro Estado soberano que es el Estado español en virtud a un acuerdo que ha hecho un presidente como Sánchez entregando a Marruecos el Sáhara. Pero, don Fernando, si es que ya el propio gobierno español ha tomado la misma decisión que Israel. Sí, pero es que Israel no puede, no puede. Manu militar y tomar ese acuerdo por muy mal que lo haya hecho el señor Sánchez. Es que es como si nosotros ahora mismo decimos, pues reconocemos Palestina como país independiente y como país, además, que es originario, anterior al Estado de Israel, al 14 de mayo de 1948. Reconocemos al Imperio Turco como legítimo propietario de los territorios de Israel o al Imperio Árabe como legítimo propietario. Buena idea, esto sería buena idea. Ya está, y se acabó. Y en su momento hubo un guión que estaba detrás de estos grupos del Haganah y del Irgum a intervenir directamente en política internacional de esta manera. Es que es una barbaridad.